¡Vaya! ¡Es enorme! ¡Hola! Muchas gracias por venir. Pueden tocar donde quieran. ¡Adiós! ¿Y qué tal si tocamos aquí mismo? Jorge tiene razón. Es demasiado grande. Y aquí es como el vestíbulo de Jorge. Demasiada alfombra. El restaurante les recordó el pisguetis. Y los leones rugían demasiado fuerte. Por fin la banda encontró el lugar perfecto al lado de los T-Rex. ¡Bien! ¿Será que el dinosaurio hace que nos escuchemos también? Jorge sabía que no era el dinosaurio. Era el tamaño del salón. El piso no tenía alfombra. Y la altura del techo. Esta es una composición llamada Arriba Jorge. De ludo él es, ligero a la vez. Te va a sonreír y una ola es para mí. Sin saber qué dirá, tu día alegrará. Una enorme sonrisa es lo que él te dará. ¡Burra para Jorge, bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Burra para Jorge, bravo, viva! Nadar como un mono que te hace feliz. Le gusta cantar y muy alto saltar. Sin descanso siempre él se divertirá. Cuando sale a jugar todos decimos ¡Olé! Nos admira sin más, por eso hay que cantar. ¡Burra para Jorge, bravo, viva! Tu canta y aplaude, el ritmo se lleva así. ¡Burra para Jorge, bravo, viva! Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. Nada como un mono que te hace feliz. ¡Qué bien! ¡Oigan! ¡Díganos! ¿Cuándo volverán a tocar? Es que ya no tenemos dónde tocar desde que nos quitaron nuestro escenario. ¡Ay! ¡Qué bien! Oigan, oigan, esperen. Esta banda es única. Si Jorge es su admirador número uno, yo soy el número dos. Por lo que he decidido construirles otro escenario. Y quiero que ustedes toquen el día de la inauguración. ¿En serio? ¡Bien! Trato hecho. Gracias, gracias. Y bienvenidos al nuevo escenario Blas. ¡Bienvenidos Lobos de Plata! ¡Dale, Jorge! Gracias al nuevo escenario, los Lobos de Plata sonaban de maravilla. Aunque Hundley se les uniera. ¡Un momento! Estaba confundido. Esta parecía la estación anterior. Y ese era el mismo payaso. O sea que... Estaba donde había empezado. ¿Cómo hizo eso? ¡Vaya hola, amiguito! Creí que irías al zoológico. ¡Ajá! ¿En el otro pay? ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! Ya entiendo. Debiste subir al tren del centro por error. Mira, existen dos vías. La de la flecha hacia arriba va hacia el zoológico. Y la de la flecha hacia abajo va al centro a Fisherman's Wharf. Así que para ir al zoológico... ¡Hacia arriba! ¡Exacto! ¡Buena suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No entiendo lo que pasa. Y Jorge, le dije que tomara el siguiente tren. Si no tomó el tren que va al norte, tal vez pudo... haber tomado el que va al sur. Porque nunca le expliqué que había dos trenes. ¡Eso debe ser! ¡Espera, Jorge! ¡Aquí voy! Jorge, espera. ¡Quédate en el tren y ve al zoológico! ¡Aquí! ¿Puedes hacerme un perro? Sí, sé que es una jirafa. Pero es lo único que sé hacer. Su atención, por favor. Debido a fallas mecánicas, habrá una demora de una hora en la línea hacia el norte. ¿Una hora? No importa. Sal de aquí y a correr. ¡Adiós, Regina! ¡Chao! A Jorge le encantaba viajar en metro. Pero estaba ansioso de ver... a un dragón. Y no solo vio un dragón rumbo al zoológico. También vio... una cantante de lópera, bailarines rusos, y un cantante suizo. Por fin había llegado al zoológico. ¡Ay, no! ¡Jorge! ¡Lo lograste, Jorge! ¡Lo hiciste solo! Y... más rápido que yo. Bien. Démonos prisa porque creo que lo van a... ¡Cerramos a las cuatro! ¡Lo siento! ¡Ay, no! Pero tardamos todo el día en llegar y deseábamos ver al dragón de Komodo. ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno... Creo que no llamará la atención un mono en el zoológico. ¡Ah, gracias! ¿Y por qué tardaron todo el día en llegar? Es una larga historia. ¡Ah! La próxima vez tomen el metro. Es más rápido. Así que, ¿qué tan grande quieres la ampliación? ¿De uno, dos o tres Jorges de ancho? Las cosas no solo eran del tamaño correcto. Él era la medida. Muy bien, veamos. Esto es, esto es, esto es de un Jorge. Y esto es, esto es, esto es de dos Jorges. Y esto es, esto es, esto es de tres Jorges de ancho. Jorge sabía que sería más fácil cargar un cartelón que no fuera más ancho que él. Cielos, ¿cómo sabremos que es de tres Jorges de alto si olvidaron el metro Jorge? No es necesario. ¡Ahí está Jorge! Un Jorge. Dos Jorges. Tres Jorges. Listo. Tres Jorges de altura. Gracias, Jorge. ¡Ja, ja, ja! Escoge un pastel, el que sea. ¿Sabes? El de un brazo de Jorge cabe perfecto en la nevera promedio. ¡Ah! ¡Ja, ja! Pastel y decoración. Todo era tan fácil a la medida de Jorge. ¡Ja, ja! He's a monkey named George, got a friend with a hat. He's a furry brown fellow, and we like him like that. El pastel en la nevera. La fotografía en la pared. Y la estrella no fue problema. Estaba listo para sus invitados. ¡Astá! ¡Hola, Giorgio! Pero no para su tamaño. Espero sea buena hora. ¡Ja, ja, ja! ¡Va por mí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! Veo que tu apartamento es de dos Jorges de altura. Y muebles a la medida. ¡Único! ¡Oigan, oigan! ¡Ahí viene! ¡Oh, ja, ja! ¡Ah! Jorge tiene razón. Hay que ocultarnos. ¿Qué tal, amigos? ¡Sorpresa! ¿Una fiesta? ¿Para mí? Gracias, Jorge. Lo siento. También yo. Oigan, oigan, toquemos algo de música. Un apartamento a la medida de Jorge estaba bien para monos, pero no para el tamaño de las personas. ¡Ah! ¡Ah! Esto estaba mejor. Todo era del tamaño que debía ser. Excepto el pastel. Eran las seis. Solo le quedaba una hora y tenía que empezar de nuevo. Quería todo del tamaño adecuado, así que decidió tomar medidas primero. ¡Jují! Esta vez pidió el pastel del tamaño adecuado. ¡Ah! ¡Uh! La ampliación. ¡Ja, ja! Y una escalera más alta. ¡Ja! Jorge, ya llegué. ¡Jorge! ¿Esto es para festejar mi cumpleaños? ¡Oh, wow! Todos mis amigos. Y mi fontanero, mi dentista, mi barbero. Estaban en su directorio. Jorge lo organizó todo. ¡Ah! ¿Ah, sí? ¡Ay, gracias, Jorge! Después de todo, no era tan malo ser un mundo pequeño en un mundo de grandes. Y lo más importante, sus abrazos eran del tamaño adecuado para él. Jorge corrió a recuperar su carrito. ¡Hola, Jorge! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Ali me lo cambió por una mochila vieja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ali me lo cambió! ¡Ah! ¿Quieres cambiar el pony por el carrito? ¡Ah! 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 Gracias. Lo necesito para llevar mis cosas al intercambio. Es un evento donde la gente se reúne para intercambiar cosas. ¡Ve! ¡Es divertido! ¿Quién sabe? Podrías encontrar algo por lo que te cambie el carrito. Reunión anual de intercambio. Solo mañana. La basura de uno es el tesoro de otro. ¡Es increíble, Jorge! Llevaré las cosas que ya no me sirven. ¡Ah, no! Esa pila se queda. Esta es la que se va. Sí, claro. Un sombrero nunca está de más. Al día siguiente, Jorge esperaba que entre sus ramas y las cosas del hombre del sombrero amarillo encontrarían algo que Bill quisiera cambiar. Lo tengo. No lo necesito. ¡Pero me gusta tu sombrero! ¿Quieres cambiar el sombrero? ¡Sí! ¿El carrito? Trato hecho. ¡Ay, no! ¡Se lo cambié al señor Quint! Tranquilo. Tal vez puedas cambiárselo al señor Quint. Es una estupenda caña, pero por desgracia ya le cambié el carrito a mi hermano por esta ballena que canta. 49 toneladas de krill. 49 toneladas de krill. 49 toneladas de krill. Yo me comí. El hermano del señor Quint, Plint, le había cambiado el carrito a su otro hermano, Quint, por un masajeador de espalda. Quint le había cambiado el carrito a la señora Rankins por un jabón de baño. Y la señora Rankins se lo había cambiado a Vicky. Lo siento, Jorge. Acabo de cambiárselo a unas personas de la ciudad. Se había esforzado tanto por recuperar el carrito. Y lo había perdido para siempre. Aquí no hay nada que yo quiera. Soy un artista. Trabajo con madera. Y estoy buscando varas un poco inusuales. Son las mejores varas que he visto. Gracias. Ah, sí. Al fin tenía un carrito. Aunque ella no tenía nada que poner en él. Pero no por mucho tiempo. ¿Quieres usar las ruedas de la vagoneta? ¡Ah, sí! ¡Hay que usar toda la vagoneta! ¡Ah! ¡Ju, ju, ju! ¡Ajá! ¡Ju, ju, ju! La manivela es como un volante. ¡Ju, ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! ¡Ju, ju! Si quieres competir, tus ruedas no deberían girar sin ti. Jorge necesitaba mantener unidas las partes del auto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y sabía cómo hacerlo. Primero pasó la manivela por el agujero del fondo del bote. Luego, clavó el bote a la vagoneta. ¡Ju, ju, ju! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos! El auto estaba casi listo. Muy bien. Tenemos la uno, dos y la tres. Pero nos faltan... ¡Ah! ¡Franon! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ju! ¡Hola, chicos! ¿Van a entrar a la carrera? Empieza en diez minutos. ¡Ay, no! Nos falta una parte y no sabemos dónde buscarla. Les ofrecería mi ayuda, pero... Lo sabemos, lo sabemos. No se permite ayuda. Pues, si ven algo que les sirva, pueden tomarlo. Gracias, abuelo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Olvidé ponerle el freno! ¿Oíste lo que dijo? Jorge y Allie tenían su freno. Bien. Parece que ya está. Lo probaremos de camino a la carrera. ¡Ajá! ¡Yah! 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 ¡Fuera! ¡Y ahí van! ¡Cielos! ¡Ese es mi kayak! ¡Y esa es mi vagoneta! ¡Gorge, Gorge! ¡Esa es mi carreta! En un tramo, Jorge y Bill iban al parejo. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ahora veamos quién ganó! ¡La carreta del señor Renkins! Fue una participación poco usual, pero cumplió con las reglas.